Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Esperanza mía Y castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios Por el poder de Dios estoy aquí Nunca me ha dejado vivir en mí Confiando en Él Yo viviré Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Esperanza mía Y castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Esperanza mía Si castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios En sus manos estoy No te veré Mi escudo, mi roca siempre sé Y con su poder Y con su poder Yo triunfaré Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Y castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Solo tú eres mi Rey Hoy que he vuelto a nacer Yo he mirado a la luz Resplandecer Mis ojos pueden ver Yo estaba ciego Yo estaba ciego Mirando Yo estaba muerto Yo estaba muerto Viviendo Pero el Dios del cielo El hacedor de prodigios Aquel que murió Aquel que hoy vive Transformo mi vida En algo distinto Real y sublime Oh que precioso es Dios Santo, 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 santo Emanuel Emanuel Te amo, te amo Ven Vuelve otra vez Emanuel Te estoy esperando Cando Uh, extraño escalofrío Yo recorre Recorre mi piel Sobre una nube Yo siento Que flotando voy Son inexplicables Son inexplicables Son inexplicables No existen Las palabras que puedan Describir Lo que puedo ver Al cerrar Al cerrar mis ojos Son Revelaciones De una ciudad bella Que fue preparada Muy especialmente Para todo aquel Para todo aquel Que quiera seguirle a él Si Si Yo quiero seguirte Emanuel Te amo, te amo Ven Vuelve otra vez Emanuel Emanuel Te estoy esperando Te estoy esperando Santo Santo, 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 santo Divino Creador Dios del Universo El Universo Si Si no existieras tú No existiría el cielo El mar Y yo No habría nada aquí Todo lo que veo Todo lo que siento Me habla de ti Cuando sopla el viento Sé que es tu aliento Al respirar Eres tan real Nada me hace dudar Creador de todo Eres tú Tengo fe Y nada ni nadie Me hará dudar Yo te veré Tú eres mi anhelo Tú eres mi anhelo Y esperaré Un poco Un poquito más Sé que vendrás Mientras yo viva Tú serás mi guía Mi rey, mi señor Por favor Por favor Música Si no existieras tú Música No existiría el cielo El mar Y yo No habría nada aquí Música Todo lo que veo Todo lo que siento Me habla de ti Música Cuando sopla el viento Yo sé que es tu aliento Al respirar Música Eres tan real Nada me hace dudar Creador de todo Eres tú Tengo fe Música Y nada ni nadie Me hará dudar Yo te veré Música Tú eres mi anhelo Y esperaré Un poco Un poquito más Música Sé que vendrás Música Música Mientras yo viva Tú serás mi guía Mi rey Mi señor Mi rey Música Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Ni nada ni nadie Me hará dudar Yo te veré Música Tú eres mi anhelo Y esperaré Un poco Un poquito más Música Sé que vendrás Música Música Mientras yo viva Tú serás mi guía Mi rey Mi señor Música 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 Cuando vengas por mí Todas mis emociones Mis sueños Mis sueños e ilusiones Se cumplirán Estoy emocionado Música Quiero ya estar Música Música Y tu rostro conoce, y sueño que, cuando vengas por mí, lloraré de alegría, porque sé que estaré, cantándote, adorándote, cuando estemos Señor, juntos para siempre, ya no temeré, seguro estaré. Estoy emocionado. Quiero ya estar a tu lado, palpar tus delicadas manos, y tu rostro conoce, y sueño que, cuando vengas por mí, lloraré de alegría, porque sé que estaré, cantándote, adorándote, cuando estemos Señor, juntos para siempre, ya no temeré, seguro estaré. Quisiera expresarte, en este momento, la dicha inefable, tan incomparable, que en mi alma yo siento, un día me llamaste, para tu servicio, que es lo que me diste, que es algo tan bello, que yo no me explico. Gracias Señor, te doy gracias, por darme el honor, de poder alabarte, yo no comprendo Señor, la grandeza de tu amor. Señor, los ángeles en el cielo, te rinden la gloria, de día y de noche, y yo como ellos Señor, también me rindo en adoración. A ti que eres santo, a ti doy mi canto, Señor, Señor de los cielos, recibe la gloria, y todo el tributo, por ser un Dios bello, por ser un Dios santo. Divino Cordero, en acción de gracias, recibe mi canto. Gracias Señor, te doy gracias, por darme el honor, de poder alabarte. Yo no comprendo Señor, la grandeza de tu amor, los ángeles en el cielo, te rinden la gloria, de día y de noche, y yo como ellos Señor, también me rindo en adoración. Señor, gracias Señor, te doy gracias, por darme el honor, de poder alabarte. Yo no comprendo Señor, la grandeza de tu amor, los ángeles en el cielo, te rinden la gloria, de día y de noche, y yo como ellos Señor, también me rindo en adoración. Señor, gracias Señor, te doy gracias, por darme el honor, de poder alabarte. Si al mundo le pidiera, fama y fantasías, no tardaría en no tenerlo, porque el mundo es así. Pero todo es pasajero, como el invierno de enero, solo dejan el recuerdo, del frío que pasó. Tu amor, no cambiaría por dinero, ni por los reinos de este mundo, que aquí se quedará. Solo tú, cambiaste mi destino, me enseñaste el camino, y al final me esperas tú. Música Música Si al mundo le pidiera, fama y fantasías, No tardaría en no tenerlo, porque el mundo es así. Pero todo es pasajero, como el invierno de enero, Música Solo dejan el recuerdo, del frío que pasó. Música Tu amor, no cambiaría por dinero, ni por los reinos de este mundo, que aquí se quedará. Solo tú, cambiaste mi destino, me enseñaste el camino, y al final me esperas tú. Música 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 Tu amor, no cambiaría por dinero, ni por los reinos de este mundo, que aquí se quedará. Música Solo tú, cambiaste mi destino, me enseñaste el camino, y al final me esperas tú. Música No, no hay motivos, ni razón, para dejar de confiar en ti, no, no, no. Música No, no hay motivos, ni razón, para dejar de confiar en ti, no, no, no. Música Y los problemas que he vivido, los altibajos que han venido, no podrán separarme de ti. Música Tu amor, y poder, son los motivos, para mi vivir, no veo la razón, para dejar de confiar en ti. Música Nunca podré, alejarme de ti, sé que tú estás, juntito a mi. Música Nunca podré, alejarme de ti, sé que tú estás, juntito a mi. Te esperaré, no dudaré, yo te veré. Música Música Tú, tú eres mi buen pastor, siempre me pastorarás, me guiarás. Música Y en lugares especiales, y junto a aguas de reposo, mi alma harás descansar, tu presencia en mí, siempre me comportarás, no veo la razón, para dejar de confiar en ti. Música 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 Tu ternura me fortalece, aunque todo se oscurece, cuando me abrazas me consuelas, siento que al cielo me llevas, donde puedo respirar profundamente y disfrutar, solo tu presencia. La lágrima se he derramado y entre llantos he encontrado que solo tu, mis ojos llorosos tu has enjugado, como todos también mi ser, siente a veces desfallecer, cuando me caigo a tropezar y me cuesta respirar. Tu ternura me fortalece, aunque todo se oscurece, cuando me abrazas me consuelas, siento que al cielo me llevas, donde puedo respirar profundamente y disfrutar. Cuando me abrazas me consuelas, siento que al cielo me llevas, donde puedo respirar profundamente y disfrutar, solo tu presencia. Música Música Eres el camino, la verdad y la vida Eres el pastor que va guiando mis pasos en mi vivir De quien te merecito estás conmigo Y en las tormentas tú eres el amigo en quien puedo confiar Porque tú eres mi todo, solo a ti cantaré Y en todo momento solo en ti confiaré Y mientras yo viva en esta vida A ti la gloria por siempre daré Porque tú eres mi todo, solo a ti cantaré Y en todo momento solo en ti confiaré Y mientras yo viva en esta vida A ti la gloria por siempre daré Porque eres mi razón En todo momento tú eres mi su intento Sin ti no viviría, sin ti no podría con mi vivir De quien te merecito estás conmigo Y en las tormentas tú eres el amigo En quien puedo confiar Porque tú eres mi todo, solo a ti cantaré Y en todo momento solo en ti confiaré Y mientras yo viva en esta vida A ti la gloria por siempre daré Porque tú eres mi todo, solo a ti cantaré Y en todo momento solo en ti confiaré Y mientras yo viva en esta vida A ti la gloria por siempre daré Porque eres mi razón Música A ti la gloria por siempre daré Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuanto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Viviendo sin miedo Y a cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Me quedara un momento Voy a mostrar y que te amo Que estoy contento Que te pinto Como si tu alegría Depende de mí Voy a darnos todo por mí Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Música Música Como si fuera mi último día Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos Olvidarse Y a veces se hace difícil Como imposible Recuperarme Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Me quedara un momento Voy a mostrar y que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo todo por mí Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir ¡Suscríbete al canal! Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero que entre la gente Me has conocido Yo de ti no me avergüenzo Eres mi Dios Quiero llevar tu voz Quiero llevar tu voz Por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos Al lugar donde trabajo En la escuela y donde viajo Te quiero llevar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo Sin dirección Entre las plazas de mi ciudad Cuando no hay pared Cuando no hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Música Música Quiero que en todo tiempo Tú estés conmigo En mis conversaciones Con mis amigos Música Quiero que tú seas el centro de atención Música Quiero que seas el punto de referencia Música Y caminar consciente De tu presencia Música Al hacer un comentario En mis platicas a diario Tú debes de estar Fuera del templo En la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo Sin dirección Entre las plazas de mi ciudad O en donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Música 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 Pensando en ti Música Cada momento mi señor Vivo pensando en ti Música Quiero vivir así en mi vida Pensar en ti día tras día Y no olvidarme de ti Música Llevarte siempre aquí en mi mente Contar contigo siempre, siempre Es mi anhelo Es mi anhelo, mi oración y mi canción De tu presencia disfrutar mi corazón Eres mi paz, eres mi amor, eres mi Dios Quiero vivir pensando en ti Quiero vivir pensando en ti Música Pensando en ti Música Música En mi nostalgia, en mi nostalgia, en mi alegría En mi caminar Música Tu gran amor me ha cautivado Tu corazón me ha conquistado Música Música Dios, quiero vivir pensando en ti, quiero vivir pensando en ti, yo quiero vivir pensando en ti. Música 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 Agradecido aquí, fue una bendición, fue que conocí a quien con pasión se entregó por mí. Música Agradecido estoy, con la gente que, me enseñó el camino por donde alegre cantando voy. Música 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 Cantando quiero expresarte lo que mi alma siente, señor. Música Quiero decirte padre, que en el mundo no hay nadie mejor que tú, cuando en aflicción me encuentro, tú eres el único que me ilumina. Música 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 Te quiero, te alabo, te amo Cantando quiero expresarte lo que mi alma siente, Señor Quiero decirte, Padre, que en el mundo no hay nadie mejor que tú Cuando en aflicción me encuentro, tú eres el único que me iluminas Por eso quiero cantarte hoy, por eso quiero alabarte hoy Con toda mi vida Porque eres santo, Señor, tú eres santo Por eso te quiero, te alabo, te exalto Porque eres santo, Señor, tú eres santo Por eso te quiero, te alabo, te amo Por eso te quiero, te alabo, te amo Por eso te quiero, te alabo, te amo Señor Jesús Hoy más que nunca Mi corazón te necesita Mi corazón triste palpita Necesito, necesito de ti Renuévame Déjame sentir Déjame sentir Con la unión Con la unión Con la unión de tu espíritu Úlgeme Con tu amor y tu poder Toga mi corazón Úlgeme Úlgeme Señor Señor Gracias por esa unión Gracias por esa unión espiritual Gracias por esa unión espiritual Mi corazón Mi corazón triste palpita Mi corazón triste palpita Necesito de ti Renuévame Déjame sentir El gozo de tu amor El gozo de tu amor Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Con la unión de tu espíritu Úlgeme Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Toca mi corazón Con la unión de tu espíritu Con la unión de tu espíritu Úlgeme Con tu amor y tu poder Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Úlgeme Señor Úlgeme Úlgeme Con tu amor y tu poder Con tu amor y tu poder Cuando se asoma Cuando se asoma el sol Que agradecerte Que agradecerte Por un día más Y salgo Y salgo de casa Confiado que Conmigo vas Música Cuando se asoma el sol por mi ventana Sé que eres tú mi Dios, que me despierta cada mañana Y no me queda más que agradecerte por un día más Y salgo de casa confiado que conmigo vas Porque contigo no me hace falta nada, estoy confiado Eres un Dios poderoso, con mi presente siempre estás a mi lado De mí tú estás pendiente porque me amas, cada día me amas Cuánto me amas Música Porque contigo no me hace falta nada, estoy confiado Eres un Dios poderoso, con mi presente siempre estás a mi lado De mí tú estás pendiente porque me amas, cada día me amas Cuánto me amas Música 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 Amigo Tomo este espacio para saludarte y compartir este mensaje de Dios contigo Música El hijo del hombre ya está a la puerta El momento decisivo ya está a punto de llegar La iglesia espera este momento Jesús dijo que antes del fin del mundo Habría engaños de índole religiosa Levantamientos sociales y políticos Calamidades naturales Calamidades naturales Calamidades naturales Deslealtades y persecuciones Cosas que anunciarían el fin de los tiempos De acuerdo a los acontecimientos Todo parece que el tiempo ya está cerca Amigo, se va pasando el tiempo Y tienes que venir ya a Jesús Para que vivas por la eternidad Junto a Jesucristo Y disfrutar de vida eterna con Él Música Se va pasando el tiempo Se está aproximando el fin del mundo Lo que cada día escuchamos Lo que cada día estamos viendo Las noticias claves en los diarios Hambres, mentes, guerras, destrucciones Este sí conflicto entre naciones Son las profecías que hoy se cumplen Y son solamente los principios del final Música Todos vengan hoy así dice Jehová el Rey del Mundo Si vuestros pecados fueran rojos Vendrán a ser blancos como nieve Si tú te arrepientes y te alejas De este mundo envuelto en fantasía De vivir pecando noche y día Ya no sigas más ese camino Que aparentemente luce recto Pero su final Es muerte Lamento Llanto Fuego Fuego Infierno Infierno Dios te está llamando No es casualidad No es casualidad que en este momento Tú estés escuchando estas palabras Que me ha inspirado el Espíritu Santo Aquí en este instante yo te reto A que tú te entregues por completo A que mueras hoy para este mundo Y vivas vida nueva en Jesucristo Y si tú lograrás aguantar Y si tú ganarás la batalla El premio principal Para ti Será Algo Que no te imaginas Será La vida eterna Todos Vengan hoy Así dice Jehová El Rey del mundo Si vuestros pecados Fueran rojos Vendrán a ser blancos Como nieve Si tú te refientes Y te alejas De este mundo envuelto en fantasía De vivir pecando noche y día Ya no sigas más ese camino Que aparentemente luce recto Pero su final Es muerte Lamento Llanto Fuego Fuego Infierno Fuego Lamento Fuego 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 ¡Gracias por ver! Todo irá bien, si antes de odiarnos amamos Todo irá mal, si antes de amarnos odiamos Basta de pelear entre hermanos, basta de cortarnos las manos Y basta de sembrar disención Todo irá bien, si todos nos ayudamos Todo irá mal, si nunca nos respetamos Basta de mutilar el cuerpo, basta de ser como los muertos Y basta de luchar contra el Señor Digamos basta de andar como en guerrillas Digamos juntos, es nuestra esta familia Digamos basta de andar tan separados Digamos juntos, está Dios de nuestro lado Todo irá bien, si valoramos al otro Todo irá mal, si otro tenemos tampoco Basta de creernos mejores, basta de adornarnos con flores Es tiempo de cambiar el corazón Todo irá bien, si antes de hablar trabajamos Todo irá bien, si nos pasamos hablando Basta con la autosuficiencia, basta con la vil competencia Y al fin y al fin y al cabo Y al fin y al cabo el jefe, es nuestro Dios Digamos basta, de andar como en guerrillas Digamos juntos, es nuestra esta familia Digamos basta, de andar tan separados Digamos juntos, es nuestro Dios de nuestro lado Disfrutar tu presencia Es algo tan especial Son momentos tan divinos Que no puedo evitar Y el estar en tu presencia Y disfrutar tu santidad Me hacen respirar profundo Para adorarte Señor Solo a ti la gloria Solo a ti la honra Solo tú eres digno Digno del hoy Solo a ti la gloria Solo a ti la honra Solo tú eres digno Digno del hoy Disfrutar de tu presencia Es algo tan especial Es algo tan especial Son momentos tan divinos Que no puedo evitar Y el estar en tu presencia Y disfrutar de tu presencia Y disfrutar de tu presencia Solo a ti la gloria Solo a ti la gloria Solo a ti la gloria Solo a ti la honra Solo tú eres digno Digno del hoy Solo a ti la gloria Y disfrutar de tu presencia 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 Solo a ti la gloria Solo a ti la gloria Solo a ti la honra Solo tú eres digno Digno del hoy Solo a ti la gloria Solo a ti la honra Solo a ti la gloria Solo a ti la gloria Sólo tú eres digno, digno del honor Sólo a ti la gloria, sólo a ti la honra Sólo tú eres digno, digno del honor Jamás olvidaré de tu presencia, jamás En ti tengo mucho más, de lo que puedo imaginar Mucho más Tú eres principio y fin, eres Dios y nadie más El tiempo pasará, está la eternidad Tú permanecerás ¿Por qué no me avergüenzo? ¿Por qué no me arrepiento de ti? Darte mi corazón con la bendición y así Espero verte un día y gozar de la vida contigo Para siempre El cielo te veré Junto a ti yo viviré De paso estoy aquí Lo mejor está por venir Esto es así Porque no me avergüenzo, tampoco me arrepiento de ti Tarte mi corazón fue una bendición y así Tarte mi corazón fue una bendición y así Espero verte un día y gozar de la vida contigo Para siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Majestuoso Dios Crea en mi Tu nuevo corazón Y haz tu habitación en él Para que te sea fiel Señor Eterno Jesús Anhelo en mi interior Llevar tu corazón Para que piense solo en ti Y pueda sentirte siempre en mi Quiero un corazón Y que piense en ti Quiero un corazón Para adorarte a ti Un corazón que en todo el tiempo Pueda adorarte y agradarte solo a ti Majestuoso Dios Música Majestuoso Dios Crea en Un nuevo corazón Y haz tu habitación en él Para que te sea fiel Señor Eterno Jesús Eterno Jesús Quiero un corazón Que piense en ti Quiero un corazón Para adorarte y agradarte y agradarte solo a ti Majestuoso Dios Majestuoso Dios Quiero un corazón Que piensa en ti Que piensa en ti Que piensa en ti Que piensa en ti Quiero un corazón 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 Salvador a ti me rindo y obedezco solo a ti Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti Te confiesa sus delitos mi contrito corazón Oye oh Cristo mi plegaria Quiero en ti tener perdón Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti Oh que gozo encuentro en Cristo Cuanta paz a mi alma andará Yo a su causa me consagro Y su amor mi amor será Yo me rindo a ti 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 Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti Yo, no quiero más de ti Evitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo, no quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo, no quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo, no quiero más de ti Y cada día seré más como tú Yo, no quiero más de ti Yo, no quiero más de ti Yo, no quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Yo, no quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Y todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Y todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Para que crezcas tú Quebranta mi vida Quebranta mi vida Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine, yo vine A alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero hoy yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero hoy yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Yo no me quedo, me voy con Él A la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con Él A la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Yo no me quedo, me voy con Él A la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con Él A la nueva Jerusalén Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has amado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has amado Jesús, yo te amo a ti Jesús, te amo con todo mi corazón, por eso te canto Exaltado eres, Señor Jesús, yo te alabo, Jesús, yo te alabo Jesús, yo te alabo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has amado Jesús, yo te alabo a ti Jesús, yo te canto, Jesús, yo te canto Jesús, yo te canto a ti Porque tú me has amado, porque tú me has amado Jesús, yo te canto a ti Música ¿Cómo poder gritar al mundo entero? ¿Cómo hacer para que acepten tu amor? ¿Cuándo podrán entender que tú eres dueño de todas las cosas y dueño de mi amor? El mundo entero se pierden sus placeres y piensan que allí está la solución Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero su fin es de muerte y destrucción ¿Cuándo podrán aceptar que tú eres el creador del universo y de toda la creación? Del universo y dueño de mi corazón Música El mundo entero se pierden sus placeres Y piensan que allí está la solución Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero su fin es de muerte y destrucción ¿Cuándo entenderán, Señor, que tú eres Dios? ¿Cuándo podrán aceptar que tú eres el creador del universo y de toda la creación? ¿Cuándo podrán aceptar que tú eres el creador del universo y dueño de mi corazón? ¿Cuándo podrán entender, cuándo podrán saber, Señor, que sólo tú, que sólo tú eres mi amor? Música Cuando caminabas Y esa cruz cargabas Pensabas, Señor, en mí Cuando te lastimaban Todo tú soportabas Porque pensabas en mí Música En tu mente yo estaba Cuando te latigaban Y te humillaban por mí Música Las espinas lastimaban Y la inocencia se notaba Demostrando tu amor por mí Música Y aún estando en esta cruz Tú me mirabas Música Con esta sangre tu amor me demostrabas Música Y al tercer día tu corazón aún latía Triunfando así Pensando en mí Pensando en mí Música En tu mente yo estaba Música Cuando te latigaban Cuando te latigaban Y te humillaban por mí Música Las espinas lastimaban Y la inocencia se notaba Música Demostrando tu amor por mí Música Y aún estando en esta cruz Tú me mirabas Música Con esta sangre tu amor me demostrabas Música Y al tercer día tu corazón aún latía Música Triunfando así Pensando en mí Pensando en mí Y aún estando en esta cruz Tú me mirabas Música Con esta sangre tu amor me demostrabas Música Y al tercer día tu corazón aún latía Música Triunfando así Pensando en mí Pensando en mí Música 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 Dios contigo 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 todo lo puedo Mi Dios Mi Dios todopoderoso contigo todo lo puedo Mi Dios Música Música Dios del cielo es pura vida contigo Lo digo porque lo vivo hay puro gozo contigo mi amigo mi Dios Música Eres mi luna mi cielo mi paz mi consuelo tu eres mi anhelo mi eterno Dios Música Fuera de ti nada quiero sin ti solo muero por eso prefiero ir contigo mi Dios Música 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 Dios contigo 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 todo lo puedo mi Dios todopoderoso contigo todo lo puedo oh Dios Música Música Dios del cielo es pura vida contigo lo digo porque lo vivo en puro gozo contigo mi amigo mi Dios Música Eres mi luna mi cielo mi paz mi consuelo tu eres mi anhelo mi eterno Dios Música Fuera de ti nada quiero sin ti solo muero por eso prefiero ir contigo mi Dios Música Solo quiero estar en el mismo cielo donde tu vivas yo quiero gozar de tu espacio sueño oh Dios Música Solo quiero estar en el mismo cielo donde tu vivas yo quiero gozar de tu espacio sueño oh Dios Música 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 Dios de bondad Dios de sinceridad Música Te agradezco tanto que lo que hago no es el pago de lo mucho que me has dado Dios de bondad de bondad Música Admiro de ti Música Música Tu amor y tu fidelidad Música Porque me amas cuando fallo cuando digo que te quiero y no he sido tan sincero como tu Música Como como tu Música Música Tú permaneces siempre fiel, cumpliendo todas tus promesas, guiándome día tras día, abrigándome aún en la noche fría, Dios de bondad, de bondad. Estoy maravillado Dios, porque eres bueno, fiel y sincero Y muy bendecido por esta oportunidad que me das de cantar Con mis hermanos del grupo Sol de Justicia Que bendición Señor, hermano Israel Admiro de ti, tu amor y tu fidelidad Porque me amas cuando fallo, cuando digo que te quiero Y no he sido tan sincero como tú Tú permaneces siempre fiel Cumpliendo todas tus promesas, guiándome día tras día Abrigándome aún en la noche fría Dios de bondad, de bondad Dios de sinceridad Dios de bondad, de bondad Dios de bondad, de bondad Dios de bondad Dios de bondad Dios de bondad Dios de bondad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Para la gloria del Señor. Gracias. Gracias.